Hola chicas y chicos, bienvenidos un día más al canal. Para los que no me conocen, yo soy Roxy Bella. Y yo soy Team Roxy Bella. Roxy Bella. Para mí este es un video bastante especial y sé que muchas de las chicas del Team también les va a llamar mucho la atención en este tipo de videos porque aquí vamos a aprender juntas a cómo maquillar las cejas estas tan problemáticas en los párpados encapotados y sé que este es un tema que a muchísimas les interesa porque tenemos distintos tipos de facciones así que aquí vamos a aprender a corregirlo ya que yo sé que muchas me dicen Roxy no puedo maquillarme igual que tú porque no me sale igual, yo creo que a ti también te pasa lo mismo. Sí, y por eso fue que te conocí Roxy Bella porque fui a tu curso VIP porque yo decía ella hace los maquillajes más hermosos y yo necesito verme como ella pero no tengo tus cejas. Sí, así que para mí de verdad es un placer estar aquí en tu casa ahora que tú estés en mi canal creo que es una manera muy bonita que las youtubers pueden interactuar con sus seguidoras y también que les enseñe, es una forma muy distinta porque uno siempre está acostumbrado a maquillarse uno su rostro pero hay muchos tipos de rostro y no todas les va a quedar mal el maquillaje igual como yo me lo hago. Es definitivo, sin embargo tú das técnicas básicas y que todo el mundo puede adaptar a su propio rostro, sus párpados pero este caso y yo sé que muchas de tus seguidoras como yo tenemos este problema y con la edad también ya yo estoy en más de mis 30, ella es una niñita de 20, este se te va cayendo los párpados y bueno gracias por venir a mi casa y ayudarme y ayudarnos a todas. Ojalá que pueda yo viajar por todo el mundo enseñando a mis chicas del Team Roxy Bella a maquillarse así que todas las que apoyen esta iniciativa, vamos a ver si llegamos a 40.000 likes, lo seguimos haciendo. Tienes que invitar a Roxy Bella a su casa para que las ayude a maquillarse. Ok, ahora sí vamos a comenzar. ¿Qué es lo que normalmente tú haces? Yo me pongo losiones que ya tengo en la cara, me pongo el primer. Ok, póntelo, anda aplicándotelo y vamos viendo qué estamos haciendo distinto, cómo puedes mejorar tu rutina de maquillaje. Para las que no saben, Cristal también tiene un canal de YouTube, que ya yo estoy suscrita obviamente. Gracias, gracias. Es para mamás como Roxy Bella y como ustedes y le doy consejos para mamás, un poquito de la casa, cómo mantenerlo ordenado y también temas interesantes. Solamente eso, ya me ha ayudado en muchísimas otras cosas, así que me parece muy interesante. Por aquí va a estar el canal de Cristal, también lo vamos a dejar en la cajita de descripción para que la conozcan un poco, aparte que tiene un sorteo en su Instagram de una cámara fabulosa para las que quieran participar, allá va a estar el sorteo. Gracias. Pero ahora sí, ¿qué haces tú después de aplicarte tus cremitas y todo? Bueno, mi gran problema es ya que yo tengo arruguitas por la edad, entonces me tengo que colocar el primer porque sin primer se me nota más. Entonces una vez que tengo el primer, me voy a colocar la base, porque mi problema, Roxy, es que yo las cejas, tengo muy pocos pelitos como pueden ver, y entonces si yo me hago primero las cejas y después me pongo la base, a veces me quito las cejas que yo me dibujé. Haz lo que tú normalmente haces de este lado y luego yo te hago este lado para que podamos ver la diferencia, que los pequeños consejos que te voy a dar que van a cambiar tu maquillaje. Ok, ya te aplicaste entonces la base, ¿a ti te gusta aplicarla con esponjita? Sí, me la aplico con los dedos, esta de NARS, que dicen que la tienes que hacer así, y después la esponjita para que no se vean las líneas. ¿Te parece eso bien? Lo tuyo es con brocha. Yo todo lo hago con una brocha porque tiene más cobertura, como tú lo haces es algo más natural, queda... Sí, se ve como mucho más natural y no quedan las imperfecciones tan etapadas. Ella me dice que uno de sus problemas es las ojeras. Yo voy a utilizar sus productos porque la idea aquí no es que compres los productos que yo estoy utilizando, sino que aprendas a utilizar lo que ya tú tienes a la mano. Ella tiene esta paletica de MAC, que es de correctores, así que, como podemos ver, utilizas el color salmón. Pero, ¿cómo lo utilizas? ¿Antes o después? Porque vi que no te lo aplicaste para nada. Yo lo que haría normalmente es aplicar, miren, un corrector como salmón. Estoy uniendo este, el que ella tiene, pero siento que es muy claro. Así que yo agarré el de L.A. Girl, que me gusta bastante, y estoy poniendo aquí unos simples puntitos, y luego con esta brochita uno todo el... para que no quede ni tan oscuro ni tan claro. Y lo voy a aplicar justamente en su bolsita. Esto nunca lo he hecho. ¡No! ¡No! Me da miedo que se vea tan oscuro. Ahora lo que voy a hacer es utilizar la base que tú utilizas. ¡Ay! Yo dije, se cayó hasta que llego. Y voy a aplicar la base. Aquí se va a ver por ahorita ese corrector naranja un poquitito. Es normal, porque luego vamos a utilizar el corrector, que es dos tonos más claro que tu color de piel. Con eso lo que hicimos fue neutralizar esas ojeras oscuras. Esperemos que el video no quede tan largo, pero de ser así, de verdad que tienen que verlo completo para que así vayan aprendiendo en qué cosas distintas haría una chica que tiene problemas con las ojeras, con las cejas que son muy finitas. Porque siento que estos videos son muy instructivos. Esto es todo lo que yo haría. ¡¿Qué?! O sea, ¿eso lo harías para el día a día o hasta para una fiesta o un evento? El día a día. Yo me hago esto y ya. Yo utilizaré el de Tarte. ¿Ok? Porque es seco igual, pero tiene una muy buena cobertura. A diferencia de este, es más seco, yo siento que es más seco que el de Tarte. Y si lo difuminas, se te pasa en la mano, no vas a quitar todo el trabajo que hice con el corrector naranja. Y voy a aplicar así, tres puntitos, y luego dos abajo. Y eso para mí va a ser suficiente. Y luego voy a dar toquecitos. Ahí puedes ver la diferencia de cómo uno se ve más oscuro que el otro. ¿Sí? ¿Se nota muchísimo? Sí. En este lo que hiciste más bien fue resaltar lo oscuro de tu hoja. Y en el otro quedó más a tu color de piel. No quedó tan claro, pero aquí podemos ver que se ve muchísimo más oscuro que del otro lado. Así que ya aprendiste algo en cuanto a las ojeras, que no es necesario aplicar tanto naranja y no lo difumines. Ok, ahora yo me pintaría las cejas para yo tener más o menos una guía. Ok, hazte las cejas. Esta ceja yo usaría un poquito de polvo para que el producto me agarre, porque si no se me rueda. Yo como me pintaría las... en estas cejas, sería con un lápiz, dibujo, porque en realidad no tengo mucho y sigo la forma de mi ceja. Digo aquí. Ok, ella utiliza el de L'Oreal y también utiliza este de Anastasia en gel. Primero esta brochita para mí está muy grande. Tiene que ser una muchísimo más finita para poder hacer el pelo a pega. Y lo haría al revés. Primero aplicaría el gel y después rellenaría con el otro. Ok, yo lo voy a sellar y voy a hacer que te hagas todo tu maquillaje de los ojos con este producto aquí abajo. Un poco diferente. Muy diferente. Y así quedaría mi lado. Todo sellado. Ahora lo que sí voy a hacer es con esta brochita que me diste poner el producto aquí en gel. Lo voy a calentar y voy a hacer que mi brochita quede bien, bien finita. Y qué opinas tú de hacer la ceja antes de la sombra en mi caso o después? Yo haría primero las cejas y después bajaría al ojo porque así puedo borrar. Bueno, si eres principiante sería mucho más fácil para ti porque puedes borrar y no corres con el riesgo de que la base se te pierda por completo. Y no la hago tan larga como la hice yo aquí. No la hago tan larga porque la idea es a ver, yo aquí te la estoy aprendiendo o sea, te la estoy dibujando estoy viendo tus facciones donde termina tu piquito y todo lo demás pero ya cuando tú tienes experiencia ya para ti debería ser súper rápido de hacerlo. Utilicé primero un gel porque con esta puedo marcar todos los marcos de la ceja y el lápiz ya es más que todo para rellenar. Así que por eso es que utilice una brochita bastante finita. Y ahora te parece si me hago las sombras de este lado, ¿no? Voy a hacer lo que yo hago. Ok, si tienes que entender que tienes el párpado encapotado que no es cualquier tipo de técnica que se utiliza para abrir el ojo. Tú tienes un poco de experiencia porque me supongo que has visto videos en cómo hacer que tu ojo se vea más grande más que no se vea tan caído. Pero ¿sabes qué? Muchas veces nos recomiendan a las de párpado caído que nada más usemos sombras en mate. Pero a mí me parece que cuando yo me dibujo como un párpado falso con brillante se ve más bonito. Entonces hazlo. Ok, voy a hacerlo. Este, me coloqué sombra de transición un poquito oscura aquí y me puse una brillante acá. Ok. Ok, ya nos explicaste qué fue lo que hiciste. No se ve como el tuyo. ¿Qué color es el que aplicaste? Este marrón clarito y después este brillante en el medio de tu ojo. Sí. A pesar de que son colores bastante similares apliqué brillito no se ve para nada igual. Miren la diferencia del ojo de cristal y la diferencia de mi ojo. Así que vamos. Mientras más tonos de transición coloques yo no lo estoy haciendo con la cuenca del ojo porque este sería marcar la cuenca que es otra técnica que también se utiliza pero siento que esta es un poco complicada porque te puede quedar una más arriba que otra. Si eres principiante tienes que practicar mucho para poder lograr eso. Va a ser muy difícil y en tu caso tienes un ojo más caído que el otro así que hay más probabilidades de que no te quede exactamente igual. Entonces va a ser más complicadito para que te vas a complicar la vida si hay otro tipo de técnica donde lo puedes hacer igual lo puedes abrir va a ser más sencillo porque te va a ver igual de lindo. Mientras más tonos de marrón apliques mejor se va a ver la degradación de color. Y ahora vamos a aplicar ¿a ti te gusta aplicar brillito normalmente o sientes que eso? Sí me gusta especialmente para grabar mis videos porque se ve bonito pero no es algo que yo usaría mi día a día ok quizás para una fiesta hay muchas chicas que les gusta hacer delineados de ojos pero en ojos encapotados es muy difícil por ejemplo aquí cuando abres la mirada fíjate tú misma como aquí se te hace como una U esto es muy común que suceda no nada más en las chicas que tienen ojos encapotados sino con las que tienen un poquito el pliegue que va más abajo eso suele suceder mucho así que lo que tienen que hacer es delinear el ojo con el ojo abierto o limpiarlo con el ojo abierto para que quitar esa U y que quede más bien recta lo vamos a hacer mejor porque aquí quitaría la base con el corrector que apliqué para las cejas cuando abres se te ve recto si te das cuenta pero cuando cierras no se ve recto bueno yo lo que haría en mi ojo sería y me gusta mucho este lápiz de L'Oreal que se llama Super Slim que es súper finito y me delinearía un poquito pegadito al párpado yo voy a utilizar otra vez tu lápiz de cejas o sea el mismo lápiz de cejas y te voy a delinear un poquito el ojo ya que tú lo hiciste lo que quiero es tratar de corregir lo mismo que tú estás haciendo pero para poder levantar la mirada el párpado con las pestañas costizas vamos a abrir mucho más lo que sería la mirada y te voy a dejar los brillitos porque sé que le aplicaste brillito al otro lado para la noche así que cuando tengamos todo el maquillaje listo vamos a aplicar un poco de brillo para que puedan ver la diferencia en cómo lo pueden convertir a un maquillaje más de noche ¿qué harías después tú? me rizaría las pestañas o me colocaría pestañas costizas dependiendo del día y del momento y ya me haría los contornos pero ya yo mis pestañas las tenía rizadas estas son reutilizadas ah las pestañas postizas las rizas yo estoy hablando de mi pestaña normal las postizas las rizas antes de ponerme ¿qué? una de las cosas que a mí como que me molesta más en todo el maquillaje son las pestañas así que si para mí no está bien pegada no me voy a quedar tranquila y por eso siempre me aseguro de que cuando voy a maquillar a otra persona le quede bien pero la tienda te queda la pestaña yo la lanzo como caiga la voy a pegar la pestaña que tranquilo no va a ser listo ahora lo que voy a hacer es rizarlas hay algo que a mí personalmente me molesta con las pestañas porque las que tú utilizas las bandas son gruesas a diferencia de las mías yo utilizo con banda transparente que no se ve nada al principio y ella tiene unas bandas negras que tienen que tener mucho cuidado porque aquí hay un error se ve dónde comienza tu pestaña postiza se ve negro intenso entonces lo que yo hago en ese caso es aplicar un poquito de negro desde el lagrimal hasta la pestaña y se puede ver absolutamente como ocultamos un poco el párpado caído de tu ojo me gusta mucho se te abre bastante la mirada aquí se puede ver mucho más como este gordito que le cae el párpado y en este no se nota casi que para nada así que continúa con el rostro para ya ir terminando con nuestra aventura de enseñar a una de las chicas del team a maquillarse bueno ahora vienen los contornos y si es de día y no sé qué haces tú pero si es de día yo no uso producto para hacerme contornos sino que uso un rociador igual yo y me lo coloco acá yo hago esto no has visto mi vídeo de fotrar en el maquillaje yo creo que te inspiras te vas a poner delineador sí interesante qué iluminador usarías tú de todos estos para ti ¿cuál lo utilizas tú? esto ok aplícatelo ¿sabes lo que me encanta para mi ojo? es esto porque especialmente en estos días que tengo mucha alergia o que no duermo mucho y se ve el ojito rojo te lo abre bastante sí y me veo como más fresca o sea me ve bien que no estoy cansada de acuerdo eso sí fue aprobado estamos de acuerdo esa es la primera vez que Roxy me aprueba uno de mis consejitos de maquillaje increíble voy a aprenderte varias formas de no hacer maquillaje no me parece una bonita forma de interactuar con tu seguidora más que seguidora ya uno se vuelve amiga porque ya después que fui a la clase de maquillaje creamos una amistad y creo que eso es muy bonito que una persona admire tu trabajo y que ya yo después de conocerte también admire el hecho de ser mamá porque sé que no es nada fácil y me relaciono mucho con ella me identifico con tu contenido con tu forma de ser con todo sí es muy bonito yo era como ustedes del team yo veía sus videos los seguía y cuando ella tuvo esa oportunidad de hacer el curso de maquillaje en Houston yo dije tengo que ir y fue una de las primeras y ella es demasiado linda súper sencilla y me envió un mensajito gracias ahí nos vamos a ver y fue muy bonito ustedes pueden ser amigas de Roxy Bella también miren claro por favor bastante he tenido ya bastantes personas que he conocido me han inscrito son muy amigas y eso es muy bonito sí y es que te ha gustado más de tener tu canal leer los comentarios por ejemplo este tipo de cosas que uno crea amistades que a pesar de que tú estás hablando estamos ahorita hablándole a una cámara sabes que detrás de esa cámara hay tantas personas que estás ayudando no tanto a sentirse bonita pero también ayudándola motivándola con todo lo que hemos hablado aquí que tú eres mamá de cómo puedes ganar dinero desde tu casa entonces yo siento que lo más bonito de mi canal es poder ayudar a otras personas y motivarlas sí ella es muy motivadora por eso aquí estábamos contigo y para Siberia hasta los 20 minutos ¡Ajáme! 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 Sí no consigo el labial que quiero ¡Estamos igual! ¡Yo no consigo a mi labial! ¿Y qué harías tú en caso de las chicas con ojos encapotados? Maquillarlo solo desde la mitad hacia afuera no delineador en todo lo no no lo delinearía porque lo que quiero es abrir la mirada no cerrarlo más ahora lo que voy a hacer es aplicar un poquito de brillito bronzer sería como en el área también donde va a estar mi blush sí mi rubor y en cuanto a iluminador como es algo más para el diario no utilizaría en polvito sino que utilizaría uno de estos líquidos líquidos ok chicas entonces este ha sido el resultado final cuéntame ¿qué te pareció? me pareció muy diferente a lo que yo hacía porque yo creía que tenía que subir mucho la sombra pero en líneas generales me parece que es más aplicar o poner técnica en la parte de la mitad hacia afuera ¿estoy bien? estás totalmente en lo cierto de afuera para poder abrir la mirada y que no se vea tanto el ojo caído y me encantó eso que hiciste de borrar un poquito antes de delinear porque eso no lo había visto antes ¿en serio? no lo había visto antes y si puedes notar bastante la diferencia especialmente en este párpado que ya está caído como tal que pasa a la mayoría de las mujeres con la edad que pasa a muchas mujeres con la edad gracias por hacerme una chica del team feliz espero que ustedes también te den esa suerte sí claro que sí bueno chicas estoy muy muy agradecida con Cristal por haberme invitado a su casa espero esto lo podamos hacer a muchas chicas del team así que si ustedes quisieran seguir viendo este tipo de videos no olviden de darle deditos arriba si llegamos a los 40 mil que fue la meta que colocamos vamos a buscar otra chica del team y también vamos a enseñarlas a maquillar compártanlo con sus amigas que tienen ojos encapotados que no tienen tantas cejas y si eres nuevo no olvides de suscribirte para que no te pierdas ningún video las redes sociales de Cristal van a estar en la cajita de información ella tiene información de verdad increíble se las recomiendo de corazón aparte que es una chica del team así que mi team siempre lo voy a apoyar gracias igual nosotras team siempre con Roxybella en todas las redes en Instagram está súper activa también y ahora con los teclas tenemos que apoyarla porque ella tiene que ser la ganadora todo el team activado con Roxybella si si no saben de lo que estamos hablando es porque no nos siguen en el Instagram así que también vayan para allá ella tiene que ganarle tenemos que dar siempre 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 si chicas bueno yo estoy muy muy contenta de haber hecho este video algo nuevo en YouTube para mí no lo había visto y creo que es una forma muy interactiva de poder aprender más sobre maquillaje muchas gracias por invitarme a tu canal y gracias a todos ustedes y de verdad de corazón agradecida por todas las team Roxybella ojos encapotados si por fin así que les enviamos un beso inmenso y nos vemos en las redes sociales y en el próximo video chao 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 esto lo van a ver en el canal de Roxybella cuando el miércoles va a estar en el canal para las chicas de ojos encapotados y que no tienen cejas chao 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 chao